¿Cómo están gente de YouTube? Mr. Maren aquí reportando un nuevo vídeo para ustedes. Hoy les traigo un anuncio, gente, un anuncio especial porque por fin voy a ser oficial. El anuncio de que estoy haciendo un torneo de Sonic Forces Speed Battle para suscriptores. Así que si quieren participar pues tienen que estar suscritos, obviamente. Y bueno, voy a mencionar primero cuáles son los premios, luego voy a mencionar las instrucciones y posiblemente las reglas y luego las fechas, ¿ok? Bueno, los premios, gente, para el primer lugar el premio va a ser de $25 dólares porque con $25 dólares se pueden comprar hasta dos talleres de Tails si quieren. Ya sabrán ustedes cómo los usan, pero bueno, el segundo lugar se va a llevar $15 dólares y el tercer lugar se va a llevar $8 dólares, amigos. Esos van a ser los premios. Yo se los voy a dar en dinero que van a poder utilizar en la aplicación de Sonic Forces Speed Battle o en lo que quieran. Pero bueno, ya cuando ganen los tres mejores jugadores van a tener que contactarme por Discord que de hecho pues tienen que tener un Discord para poder entrar a este torneo, ¿ok? además de estar suscritos al canal. Y bueno, ¿cuáles son las indicaciones, gente? Van a tener que entrar a mi Discord, van a tener que ir a mi Discord que se los dejo en la descripción, gente. Y luego van a ir a la parte de Sonic Forces Confirmación y van a escribir aquí en esta parte la palabra Confirmo y luego van a tener que poner también el nombre y el nickname de Sonic Forces que tienen en Sonic Forces Speed Battle gente que en mi caso pues tengo Mr. Matter y bueno, yo los estaré inscribiendo, luego ya le van a dar Enter y listo ya con eso van a estar calificando para el torneo de Sonic Forces Speed Battle que voy a hacer. Una vez que hayan hecho esto, pues ya van a estar dentro, gente. El torneo va a ser en sábado a las 4 de la tarde de hora México, gente. Les voy a dejar un link en los comentarios también para que puedan ver la hora actual de México para que ustedes sepan cuál es la diferencia de horario que hay entre su país y el horario de México. Y también voy a dejar una lista de horarios en el Discord, gente. Voy a anunciar el stream, lo voy a preparar, lo voy a dejar ahí listo en el canal para que ustedes puedan activar la campanita del stream y también sepan exactamente a qué hora va a empezar el torneo. Con eso también pueden saber a qué hora va a ser el torneo exactamente porque el horario del stream se va a mostrar como la hora de su país así que no va a haber ningún problema con eso pero básicamente va a ser pues durante la tarde del sábado así que pues estén pendientes y vamos a ver cuánto se inscriben, gente. No sé las reglas exactamente todavía, no sé cuáles voy a poner porque primero necesito saber cuánta gente se va a inscribir al torneo. Pero bueno, las ideas que tengo para la regla son que o lo hago de puntos, lo dividimos en varios grupos de tres jugadores y que tengan que juntar ciertos puntos en cada carrera para pasar a la ronda que sigue hasta que al final solamente queden tres jugadores. Y bueno, la otra es que en cada ronda el último lugar se ha eliminado pero eso ya lo haré si se inscriben muchos jugadores si se inscriben demasiados lo haré de esa forma si no se inscriben muchos lo haré de puntos, gente. Ah, y por cierto va a haber una mecánica muy interesante porque algunos me pidieron que hiciera balances que prohibiera personajes pero la verdad es que yo no quiero prohibir personajes porque pues hay gente que utiliza un solo personaje y es muy bueno con ese personaje pero se me ocurrió algo muy interesante y es que ustedes, la gente que no se inscriba al torneo y que solamente lo quiera ver o que no alcance el lugar van a poder participar en el stream comentando qué personaje quieren banear en cada ronda, gente. Así es, cada ronda que vaya a suceder en el stream ustedes van a poder votar por cuál personaje prohibir en esa ronda para que los competidores no lo puedan usar, gente. Va a estar bien épico y también ese mismo día justamente se va a estrenar el evento de Supersonic moderno así que probablemente antes de empezar con el torneo haga una exhibición de Supersonics donde juegue con suscriptores, juegue con ustedes pero que usen a Supersonic todos, eh. es porque va a ser una exhibición de Supersonic díganme qué les parece esta idea los estaré leyendo en los comentarios y nos vemos hasta la próxima ¡Chao!